Pues qué pasa aquí, un día este tipo que se llama Chontendo, le llega una carta del pana de él que se llama Gemma Saoto. Gemma Saoto, un tipo que no habla mucho, un tipo de poca palabra, quizás porque no sabe escribir, le dice, mira, yo lo que voy es para allá. Escapamos de una deuda que teníamos, te voy a llevar a mi hijo que se llama Rama para que tú cumpla el trato que nosotros teníamos. Pues qué pasa, Chontendo se recuerda de una vez de un trato que ellos habían hecho, dice, vamos, está bien, viene Rama, Dios mío, qué orgulloso, mi hijo ha regresado. Regresa mi futuro hijo, Chontendo se pone a llorar muchísimo, se pone contento y sale a buscar a las tres hijas de él, sale a buscar a las tres hijas de él, que son estas damas que están aquí, señores, Kazumi, Naviki y Akane. Qué pasa con esta muchachona? Estas tres muchachas son hijas del señor Tendo y él viene y se sienta con ella y le da un aviso. Le dice, mira, necesito hablar algo con ustedes, necesito darle un aviso que tengo que informarle de una situación venidera que va a pasar pronto aquí y ustedes tienen que estar preparadas porque la vida no es un relajo. Ya ustedes son adultas, dicen las muchachas, coño, no, no me gusta mucho esa situación, pero bueno, dicen a Vicky, no, yo voy a escuchar, déjame ir a buscar a Akane. Salen a buscar a Akane, Akane está corriendo, está muy distraída hasta que llega a su casa, se pone a su repasentenamiento y se pone a partir blog ahí. A Akane era una chamaquita que partía blog, viene Naviki y le dice, mira, chacha del coño, tú jamás te vas a levantar un marido porque a los tígeres no les gustan las mujeres con balos. A los tígeres no les gustan las mujeres que estén partiendo blog porque tienen miedo que les partan un blog en la cabeza. A los tígeres le gusta la muchacha, ¿qué te digo? Le gusta la muchacha como el Inaliz, que tú le digas hola y que te des la nalga. Le gusta la muchacha como yo, que bueno, porque breguen, que hagan lo suyo, pero no le gustan así. Akane viene y le dice, oye, ¿quién te ha dicho a ti que yo quiero que a mí los tígeres me hagan coro? A mí no me gustan los hombres, yo a los hombres lo odio. Es la palabra exacta de Akane, yo a los hombres lo odio, yo no quiero saber de ello. Dice Akane, dice Naviki, no diga eso, que la vida te puede cambiar en un momento, la vida te da sorpresa. Te está llamando papá y quiere hablar un tema de marido con nosotras tres, precisamente. Dice Akane, coño, no me gustan los temas de marido, pero bueno, vamos allá porque llamó papá. Van allá a donde el señor Tendo y viene el señor Tendo y le cuenta la situación de lo que pasa. Viene el señor Tendo y le dice, miren, mi buen amigo Gemma Saótome viene de entrenar, de dar la vuelta al mundo por China. Y él y su hijo estaban dando bandazos por ahí, son unos peleadores de artes marciales. Y ahora ellos están buscando dónde establecerse. ¿Qué pasa? El rama es muy fuerte y nosotros necesitamos un heredero para el dojo de combate, porque ustedes son mujeres y al final nosotros necesitamos un macho peleador que nos represente, que se espaje con el mundo, que a todo el que se espante y hable mierda le palta su boca. Dice la mujer, wow, sí, es el macho alfa que nosotros necesitamos aquí, que a cualquiera que bregue, te lo tabané. Un tipo que busque problemas, dice, nosotros necesitamos un hombre en la casa, que si se mueve el zinc o si se mueve la puerta, busque problemas de una vez, que con todo el mundo ande dando problemas. Dice, ok, no me gusta eso, pero bueno, se necesita un macho. Dice, la que venga se va a casar con rama, la que él quiera. Dice la mujer, no, mire, ¿cómo así? Que a mí no me gusta eso. La que rama quiera se va a casar con rama. Dice Kazumi, bueno, yo espero que rama sea un hombre de bien, que sea un hombre mayor de edad, un tipo que un verdadero macho viril y que sea aunque sea un poquito mayor que yo. Dice Naviki, yo estoy a lo que sea. Dice Naviki, yo cojo lo que sea, lo que tú me traigas, yo le doy. Si me dicen a mí, yo brego. Cane viene y dice, no, que tú no tienes derecho a elegirme marido a mí, que yo no, yo sé pelear y a mí no me gustan los tigres. Yo estoy en una situación difícil. Yo estoy rebelde, yo no estoy, yo no estoy segura de mi orientación. Dice a Cane, está dudosa Cane, no le gusta el can. Sin embargo, señores, llegan allá, lo hemos esperado, cambian la escena. Los que venían de camino, los muchachos, este es el macho. Este es al que le llaman el hombre. Esta tipa que está aquí es al que le llaman Ramma Saotome. Ramma Saotome, el macho me he esperado, señores, al que todo el mundo esperaba, el hombre que va a salvar esa familia, el hombre encargado de preñar a una de esas mujeres, es una muchachita muy linda y está peleando con este osito panda. Están ahí en la calle, alante de todo el mundo, se sueltan par de trompas. Pum, 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 se sueltan par de tabadantes. La gente, la gente sorprendía. Mierda, óyeme, pero ¿qué es lo que le está pasando a ese oso que está atacando a esa niña? Le ha tirado par de galletas, par de trompas. Pero ok, al final el oso agarra y le da con un letrero de stop de lo que hay en la calle. Le da con un letrero de stop y la lleva a la mala porque ella no quiere ir para donde lo tengo. No quiere ir para donde lo tengo porque hay un problema con ellos, que ya veremos lo que pasa más adelante. Pero el panda llega allá donde lo tengo. Nadie sabe quiénes son ellos, pero todo el mundo le da el chance de entrar. Dice Chontendo. Yo no sé quiénes son ustedes, qué es lo que está pasando aquí. Vaina le dice no, pero mira que yo soy Ramma Saotome, porque ella habla y le explica. Esta niña Chontendo agarra, señores, ve el movimiento, dice Chontendo. Hay un movimiento aquí. Hay un sentimiento que yo estoy tocando aquí que no se siente como un pecho masculino. No se siente como una vaina de un hombre. Yo siento algo suave aquí. Ramma, señores, se dan cuenta de que es una niña. Todo el mundo comienza a criticar Ramma. La mujer Ana Vicky viene y dice, coño, esta casa llena de mujeres. Aquí necesitábamos un hombre, un verdadero macho masculino que cuando llegara se peleara en la casa y se resolviera la situación. No una mujer, porque aquí lo que hay es tres mujeres. No queremos mujeres más aquí. No queremos otra tipa aquí en la casa. Queremos un hombre macho alfa. Dice Ramma, bueno, pues esto es lo que hay aquí. Y Akane viene y dice, tú sabes cómo es Akane. Akane más inclinada. Akane allá. Akane de izquierda. Kamala Harry. Joe Biden. Agarra a Akane. Mírame, no la traten así a esa niña. Vamos a darnos unos golpes. Vamos a entrenar para que tú distraigas a la gente, para que tú te entretengas. Le dice Akane, ven, sal de este ambiente, que son unos tóxicos. Navi quiso bándole la mercancía a ver si era verdad que era una mujer. Akane le dice, sal de este ambiente. Vamos a darnos un par de trompas. Agarra Akane, va y le dice a Ramma en privado. Mira que vamos a pelear. Que yo soy una tipa que me he pasado la vida entera entrenando karate. Yo a mí nadie sale a la trompas conmigo. Yo brulillo aquí champa ya. A la trompas nadie sale conmigo. Y el Lee nadie sale conmigo. Dice Ramma, no. Dale, amiguita. Ramma viene y dice, amiguita, tírala, tírala ante. Akane viene y le tira trompas. Y Ramma esquiva a trompas. Y Akane falla a trompas y Ramma tira a trompas. Digo, Akane tira a trompas y no le dio ninguna Ramma. Hasta que dice Akane, oye, pero tú eres fuerte. Tú sí entrenas. Hay muchos cuacos cuacos y van y se ríen. Cuando Ramma entra para la casa de los tendos, ve que los papás están hablando. Y están hablando en privado. Ven ese hombre raro, Kazumi, ve. Esos hijos que están hablando raros. Viene Kazumi y le dice a Ramma, mira, Ramma, con todo el respeto que usted se merece, usted tiene un bajo a pastillas de hígado de bacalao, bajo aceituna y alcaparra. Vaya allá arriba, el baño es allá arriba, a la izquierda. Vaya y dese un bañito de agua tibia. Vaya y dese un bañito caliente para que se le quite ese bajo que usted tiene del entrenamiento y esté todo bien. Va Ramma, señores, y se mete para su baño. Bueno, ¿por qué pasa cuando Ramma se mete para su baño, señores? Viene Naviki y se encuentra con Akane. Naviki no había escuchado que Kazumi le había dicho lo mismo a Ramma. Y viene Naviki y le dice a Akane, mira, Akane, tú, la señorita no puede andar con ese bajo apoyo que tú tienes arriba. Vete, date un bañito de agua tibia. El baño está solo. Date un bañito, ven. Agarra a Akane, señores, y dice sí, déjame ver. ¡Wow! Akane se da una olita. Dice Akane, ay no, pero es verdad. Es verdad que yo tengo un bajo durísimo. Yo tengo que dame un bañito. Agarra Akane, se mete para su baño, señores. Ramma está trancado allí del otro lado. Pero hay una situación con el hombre, señor. Porque lo que pasa con el compañero de nosotros no es que él es mujer, es que el pana de nosotros, cuando le cae agua caliente, él se transforma en hombre por una maldición que él tiene. Que la vamos a explicar ahora. El tema es que cuando Akane se mete al baño, se encuentra con él de la siguiente manera. Así se conoce nuestro protagonista, señores. Se encuentran los muchachos en esta situación y ve a Akane que Ramma es un tipo vigoroso. Dice Akane, no, pero este muchacho. Dice Akane, no, pero esto es una mujer. Esto es uno de los que yo le tengo miedo. Dice Akane, no, pero este tipo de los que yo le tengo miedo. Dice Akane, tú, no, no, muchacho. Que si me agarra, se me va a quitar la gana del karate. Dice Akane, dice Akane, yo voy a dejar el karate si este muchacho me agarra. Pero Akane viene y se ofende. Una muchacha seria se ofende. Dice Akane, no, son bajamunderías de los hombres. Se ofende Akane, señores. Pega un grito que lo oyen en la casa entera y va y le dice, va y vas corriendo para la casa y busca un peñón. Busca este peñoncito y le dice Akane, le voy a dar con este callado. Dice Akane, le voy a dar con este peñón y lo voy a dejar ahí en la tina. Lo voy a dejar en la ducha. Dice Akane, lo voy a dejar ahí tomándose el baño en el jacuzzi. Si Akane le da con eso, señor. Si le da con esa vaina, con ese callado. Ya ahí se acabó la historia ahí mismo. Pero dice, no, mira, cálmate. Hay un problema. Tenemos que aplicarlo. Tenemos que aplicarlo. Baja la familia, se sienta con Rama y él se presenta. Ahora sí, señores, miren, ahora sí. Yo soy el verdadero, el de verdad. Mi nombre es Rama Saotome. Yo no soy mujer. Pasó un malentendido. Yo quiero que ustedes me entiendan. Le vamos a aplicar la situación ahora. Se sienta la familia Saotome con la familia Tendo. Explica la situación. Explícanos, Rama, qué es lo que pasa. Viene Gemma y le dice, déjame hablar, mi muchacho, que tú no sabes explicar la historia. Mira, lo que pasó fue que nosotros viajábamos por el mundo. Fuimos a China a internar a un lugar y allá en ese sitio había un stand. Había un stand que se llamaba La Fosa de Yusen. A nosotros nadie nos dijo nada. Nadie nos explicó nada y nosotros nos pusimos entre nadie arriba de unos palos. Sucede que en La Fosa todo el que caía en una vaina se convirtió en un animal diferente. Está Gemma contando su versión de la historia y Rama lo está escuchando. Todo el que caía se convirtió en un animal diferente. Nos dimos un par de golpes ahí. Yo caí en uno y Rama cayó en el otro. Yo me convierto en panda y Rama cuando le cae agua fría se convierte en mujer. Rama está escuchando ahí la versión. De repente cuando Gemma está hablando señores, se le cae a Remma. Lo está mirando todo el mundo. Gemma, una situación difícil. Pobre gente. Dice Chontendo. Pobre gente que ha cogido luchas. Qué situación. La mujer está mirando. Mira a Vicky como lo mira. Dice a Vicky. Wow, qué cuento más. Qué cuento más pendejo. Nadie le dijo nada. Se le cae al viejo Gemma, señores. Una libretica. No la tengo aquí. Wow, fallé en esa. Se le cae al viejo Gemma, señores. Una libretica. Y se descubre, señores, que Gemma le había pasado eso por bruto, por ignorante. Porque la libreta decía los lugares y decía los peligros que había. Entonces como a Gemma no sabía hablar chino, le dicen a Vicky, pero tú no sabes hablar chino. ¿Verdad que no? No, porque aquí todo está en chino. Seguramente te dijeron que al que se ponía a pelear ahí se lo llevaba el diablo, pero tú le diste. Imprudente, ignorante. Todo había sido problema del Gemma. Pero sin embargo, dice Chontendo. Mira, eso no es nada. Ramme es un muchacho serio. Ramme es un muchacho al final, como yo lo esperaba. Un hombre viril. Acá ya lo puede confirmar. Ramme es un muchacho serio, un muchacho viril. Eso no es nada que él haya llegado a la casa hoy. No tiene ni siquiera dos horas aquí y ya vio a una de mis hijas en cuera. Son vaina de hombre serio. El hombre es que serio, que se respeta. Eso es lo primero que hace cuando llega a la casa de una novia que dice Chontendo. Son vaina que yo entiendo normal. Aquí en Japón, eso es normal. Tú llegas a una casa y te tiras, bueno, a tu novia en cuera. ¿Qué podemos decir? No hay otra forma de hacerla. Y bueno, no es una situación que llevó tan grave. Agarra Chontendo y dice, Kazumi, tráimela. Agarra Chontendo una agua que él tenía en la etufa hirviendo, una agua que tenía hirviendo y le tira a Gemma una cubeta de agua hirviendo. Le dice, mira, cuando le cae agua caliente, él se vuelve hombre. Es así. Chontendo y le tira una cubeta de agua caliente a Gemma que se le fue hasta la piel como la serpiente. Dice, dice, mierda, pero coño, nada más te dice, dice Gemma, si estaba tibia ya, si estaba tibia, a mí se me quitaba. No tiene que ser hirviendo. Si está tibia, un chino a mí se me quita. No tiene que ser hirviendo. Dice Chontendo, bueno, eso no es un problema que yo veo tan grave. Al final, ya ustedes ven que ellos se vuelven hombres cuando les cae agua caliente y mujeres cuando les cae agua fría. Entonces aquí una pregunta. Te voy a presentar a las hijas mías a ver cuál quieres. La hija mía, Kazumi, tiene 19 años. Ese es para ti. Está bien, esa es una gallinita mamadura para los muchachos que buscan una mujer seria. Oye, cómo se la presentan a Ramba. Oye, oye lo de Ramba, porque esa es la situación que encojona a los muchachos, porque esa es la vaina que quilla a los muchachos, de verdad, de verdad. Eso es lo que le encojona. A Ramba viene y le dice, mira cómo es la vida, Ramba. Oye, escucha, Ramba. Escucha bien que esta es una lesión de tu vida. Le dicen a Ramba, mira, este es mi hija más grande. Se llama Kazumi. Ajá, háblame de Kazumi. Le dicen, mira, Kazumi es una muchacha que no le gusta ir a la discoteca. Ella no sale a beber de noche. Le gusta aquí cocinar. Sabe cocinar de todo en la casa. Es una muchacha trabajadora, limpia. Mantiene esto aquí bien organizado y bonita. Te dobla los pantaloncillos, la camisa. Todo lo pone bien elegante y bien bonito. Todo lo que tú digas, eso es una muchacha seria que se respete y bonita. Dice Ramba. Ah, dice Ramba. Regular, regular. La otra. Dice, óyeme, esta es mi hija Naviki. Esta muchacha le gusta el dinero. No le gusta hacer nada que tenga que ver con la casa. Ella no friega. Ella no trapea aquí. Ella no le gusta lavar. No le gusta ir al laundry. Le gusta que todos se lo hagan. Le gusta que todos se lo resuelvan. Y bueno, le gusta el dinero. Ella haría lo que sea por dinero. Dice Ramba. Esa está mejor. Dice Ramba. Yo como la vida porque así son los tigres. Así son los tigres. Le dice Ramba. Esa está mejorcita. Y Gemma dice, sí, sí, esa está mejor. Esa está mejorcita. Esa está mejorcita. Esa me gusta un poquito más. Cuando llega esta es mi hija a Cane. Dice a Cane, a Cane bueno, pues a Cane no le gustan los hombres. Es una muchacha que es celosa. Si te ve, te da una golpeada. Si te ve mal puesto, te endereza con un palo. Te endereza con un blow. Te da con lo que tenga en la mano. Si a Cane tiene una mano de pilón, te la pega. Si a Cane tiene un caldero, te da un calderazo. Si tiene un base, te da un batazo. Si tiene un peñón, te da un peñonazo. O sea, ¿qué tú crees? Y es celosa. Toda la vaina. Y ella es, ¿qué te digo? Tú no la conoces en ninguna de las tres. Ellas son así. Dice a Cane, dice a Cane. Esa me gusta. Esa está bien. Esa me gusta. Esa está bien. Dicen las muchachas, cuando ven a Cane y a los gustos, porque a Cane está como dudoso, dicen, mira a Cane que pega con la edad de él. Agarran a Vicky y Kazumi y se echan para allá y dicen, mira, óyeme, a Cane pega como con él. Mira, a Cane y a Cane como que ven bien el perfil. Dice, este tigre es a Cane. Este tigre es a Cane. No tiene nada bueno que ofrecer, porque este tigre es lo que tiene problemas. Este tigre tiene problemas. Se convierte en mujer. No te entiendes. ella le dice a Cane a Vicky, pero de qué tú te quejas, muchacha del coño. Cane viene y le dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Dice a Cane, ¿pero de qué tú te estás quejando? No dijiste ahora mismo que te gusta, que te gustan las tortillas de jamón y queso y de huevo. Le dice, no te gustan. Toma ahí, esta se convierte en mujer. Y dice, Ramay, ¿qué pasa? ¿Qué son esas frecuras? Le dice, Ramay, ¿qué son esas frecuras? Le dice, ah, pero tú dijiste. Dice, ay, cua, cua, pegan, pegan. Ay, qué chulo, qué lindo. Viene Ramay y se dice, de repente, se quilla Ramay. Dice, coño, yo no estoy para esta vagamundería. Ya le habían puesto a Cane de Novi. Dice Ramay, yo no estoy para esta vagamundería, yo me voy a ir para China. Dice Ramay, yo me voy a ir para China porque yo aquí, a este anime, no vine a pasar vergüenza. Yo lo que soy de la burla, yo lo que soy de la burla, tanto a los tígueres riendo, se dicen, porque yo me convierto en mujer, yo no voy a permitir eso. A Cane viene y le dice, no, mire, váyase de ahí, haga lo que usted quiera. Y Ramay viene y le dice, y yo no sé cuál es tu ofensa, amiguita. Sí, porque Ramay no le dice su nombre. Yo no sé cuál es tu ofensa, amiguita, si yo tengo toma grande que tú, tú estás lisa, tú estás plana. Le dice Ramay, no tiene nalga, no tiene teta, estoy más dura que tú, estoy más buena que tú, todo el mundo lo dice. Le dice, desde los noventa, todo el mundo lo dice, todo el mundo lo dice, todo el mundo lo sabe. Las waifus de este anime, somos Champu y yo, tú no tienes nada en la bola, tú estás ponchada, le dice Ramay. Bueno, a Cane agarra y dice, ok, yo estoy ponchada. Agarra a Cane humildemente, cuando Ramay da la espalda, agarra a Cane y dice así, y coge el comedor de la casa, el comedor, empuña a Cane el comedor, y le da a Cane un comedorzazo, un comedorzazo, a Cane un comedorzazo a Ramay, que Ramay dure ese día entero durmiendo, dura Ramay ese día entero durmiendo, no se pudo ir para China, porque le dieron un fuetazo, que lo encajan heavy, le dieron un fuetazo, que el diablo se llevó a Ramay mismo, dice Ramay, óyeme, se levanta Ramay al ratico, dice Ramay, wow, vamos a quitar esa parte, porque ustedes saben que YouTube es sensible, cuando Ramay se levanta, dice Ramay, yo voy a ir a darme un bañito, agarra a Ramay y se va a dar otro bañito, y esta vez señores, cuando se va a dar un bañito, se encuentra otra vez con a Cane, y vuelve, se da otra brecha, otra brecha de a Cane, a Cane tenía eso en la mente, de que ella le había dicho, de que no, yo estoy más dura que tú, cuando a Cane es así, y ve bien, porque tú sabes que la primera, en la primera situación, a Cane vio la boa, a Cane vio a la anaconda, a Cane vio el que te conté, el tallo, pero ahora a Cane ve y ve la mercancía, dice a Cane, coño, pero es verdad, aquí tiene más, aquí tiene más, ay no, no, todo tiene más, a Cane agarra la furia, y le mete una tabaná, una tabaná, y así fue el primer día de Ramas, en la casa de los Tendos, le están diciendo, tú tienes una noviecita bonita, una noviecita agradable, y Ramas dice, dice, diablo no, una salvaje, una grosera, mira, no he llegado aquí bien, y mírame la cara, le pusieron la cara a Ramas, le metí en un coco, en el buche, le di en una tabaná, ahora yo le pregunto a ustedes, qué hacemos con el remake de Ramas, porque al final y al cabo, esa decisión de ustedes, o la paramos, o la seguimos, hablen ustedes,